Es que yo no sé cómo puedo hacer eso. Yo creo que no puedo. Todos cerramos el micrófono y ya nomás nos dices tú. Nomás vamos escuchando a una sola persona. Exactamente. Creo que eso de tener el control ese solamente son los organizadores. Sí. ¿Cómo está, David? Todo bien, todo bien. Aquí todo está bien. Aquí todo está bien. Bueno, aquí no hay COVID. Si estamos los cinco miembros, iniciamos porque... ¿No confías en el tercero, en el último? No, el suplente, si no está a la hora, pues se queda. Sí, porque la hora ya estamos, ya ha pasado tres minutos. Bueno, entonces estamos... Ah, este... ¿Rubén? ¿No ha llegado? Estoy aquí. ¿Estás ahí, Rubén? Sí. Ah, ¿cómo estás? Aquí no me ve. Bueno, estamos ya... Yo creo que estamos los cinco, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces, vamos a iniciar porque son las seis y cuatro minutos. Entonces, muchas gracias a todos por la participación en estas condiciones. No son las más idóneas, pero... Este... Pensamos que se puede hacer exitosamente sin ningún problema. Bueno, entonces, el procedimiento Mata sería que tú inicies, por favor, en una presentación no mayor de 30 minutos. Posteriormente, se empezaría la sesión de preguntas y respuestas, iniciando por el suplente, que como no está, pues sería con el tercer suplente. Con el tercer suplente. Claro, con el tercer suplente. Con el tercer suplente. Y después, este... Pasaríamos al secretario, después yo y después los dos asesores. Entonces, eh... Bueno, ya tienes la pantalla compartida, Mata, te damos la palabra, por favor, comienza. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, el tema de tesis que voy a exponer es aplicación del control de modos deslizantes a inversores monofásicos operando en modo isla. El planteamiento del problema. Debido al avance en el uso de energías renovables y, bueno, para la generación eléctrica, se requiere el empleo de tecnologías y métodos de transformación. En este contexto, el inversor es una parte importante de la interfaz entre las fuentes de energías renovables y la red eléctrica. Por lo que es necesario contar con algoritmos de control que garanticen un buen desempeño bajo diferentes condiciones de operación. El objetivo general es desarrollar los modelos en pequeña señal y en variables de estado. Diseñar e implementar algoritmos de control basados en técnicas lineales y no lineales. Para un inversor monofásico operando en modo isla. Analizar, comparar y evaluar el desempeño de cada uno de los algoritmos. Dentro de los objetivos específicos tenemos desarrollar y obtener modelos en pequeña señal y en variables de estado del inversor monofásico operando en modo isla. Para esto se van a diseñar controladores, un control PI y un control proporcional más un control resonante del modelo de pequeña señal. En modelado por mediado vamos a obtener un control en modo deslizante con estructura integrada, un control de modo deslizante integral y un control de modo deslizante de orden superior denominado supertwistivo. Voy a realizar pruebas en simulación para diferentes cargas resistivas, diferentes cargas resistivas capacitivas y resistivas inductivas. Cuando ocurren cambios abruptos en la carga resistiva, para conexión y desconexión a una carga, para cargas no lineales. Se realizarán mediciones experimentales de las formas de onda voltaje y corriente, porcentajes de THDB, desfasamiento de la corriente de salida respecto de voltaje. Y bueno, para esto se programarán los diferentes algoritmos en un controlador digital de señales para su implementación física en un inversor dedicado. El presente trabajo se enfoca en estudiar y evaluar el desempeño de algoritmos de control de modos deslizantes comparado con un algoritmo de controladores clásicos. Los algoritmos se aplican a un inversor monofásico operando en modo isla y se realizan pruebas en simulación y de modo experimental para evaluar y cuantificar las diferencias de desempeño de cada uno de los algoritmos. Dentro de los alcances y limitaciones, se empleó el módulo inversor monofásico, el TRM Solar OneFi de la empresa Texas Instruments, con un controlador digital de señales TMS 320F28335. Los algoritmos de control se discretizaron a una frecuencia de muestreo de 20 kHz. Para las pruebas experimentales de los algoritmos de control se utilizaron bancos de cargas resistivas, capacitivas e inductivas que se encuentran en el laboratorio de electrónica de potencia de la sección de estudios de posgrado de la ESIME-Zacatenco. Se implementó una carga no lineal con un puente rectificador de onda completa conectado en paralelo a la salida del puente de una carga resistiva capacitiva. Se utilizó, bueno estos son los parámetros del módulo inversor. Yo estoy obteniendo una potencia a la salida de 350 watts, fue lo que se diseñó. El voltaje de alimentación de DC-Link fue uno de 300 volts. Ese es el modelo del controlador digital de señales, el TMS 320F28335. El voltaje de salida que yo requiero por parte de mi inversor son 127 volts efectivos RMS. Una corriente de salida del inversor máxima de 5 amperes RMS. Una corriente de salida de pulso máxima que podemos obtener hasta 10 amperes. Una frecuencia a la salida de 60 hertz. La inductancia que yo estoy requiriendo, bueno que yo supuse fueron de 7 milihenries. Se coloca un capacitor, un condensador de salida para el inversor de un microfaradio. Con una resistencia de damping de 5 ohms. La frecuencia de conmutación en este caso de trabajo para mi inversor fue de 20 kilohertz. Y bueno, la resistencia de carga mínima que yo medí fueron 42.2, bueno que yo utilicé. El control por modos deslizantes proporciona estabilidad en sistemas de lazo cerrado y tiene los dos principales objetivos. En proveer dinámicas deseadas para valer el estado en algún sistema en particular. Compensar los disturbios e incertidumbres que este puede presentar. Para este propósito se deben de seguir los siguientes pasos. Paso número uno es diseñar una superficie que se denomina de superficie deslizante. La cual va a asegurar la estabilidad de las soluciones de un sistema en lazo cerrado. Y esta está formada por las variables de estado del propio sistema. Y paso número dos, diseñar un control equivalente obtenido a partir de la superficie deslizante. Veniente la condición de existencia del modo deslizante. Es el producto S por S punto menor a cero. O lo que es lo mismo obtener que los valores evaluados sean igual a cero. Esto va a mantener la dinámica dentro de la superficie deslizante. El control equivalente se puede considerar como un promedio de la señal de control discontinuo. Por lo que va a existir una equivalencia del control equivalente con la técnica de empleada TPWM. En esta gráfica se muestra la metodología para la implementación del control de modos deslizantes. Primeramente, bueno, yo quiero obtener una referencia. Vamos a seguir una referencia en este caso senoidal. Y en esta se va a aplicar a una superficie de modo deslizante a través de las mediciones de las variables que nosotros tengamos de control. Esa superficie deslizante se va a pasar a través de un comparador PWM o a través de un comparador de histéresis de una frecuencia fija. Lo cual va a actuar sobre los drivers del mismo dispositivo, en este caso del inversor. Los dispositivos de electrónica de potencia, los IGBTs, me van a proporcionar una señal a través de un control equivalente. Misma que será accionada a través de los drivers del sistema. Y nuevamente, bueno, ya voy a tener, en este caso en mi sistema van a ser mi circuito puente, mi circuito LC. Y nuevamente mediré las variables físicas y se repite todo este proceso. Este es el control de estructura integrada para el modo deslizante. Yo estoy empleando aquí un modelo promediado del inversor. Voy a utilizar las ecuaciones que muestra ahí en el cuadro de la esquina superior derecha como ecuaciones de estado. Y voy a definir los siguientes estados como el error de un voltaje que yo tengo a la salida con un voltaje de referencia que yo quiero. En este caso, el voltaje de referencia que yo voy a tener es una señal senoidal de 60 Hz. Y, bueno, esta es mi superficie deslizante, la cual es una combinación dentro de mis variables de estados que yo decidí. Y, bueno, en este caso, la figura número 4 me va a mostrar el esquema del control de estructura integrada. Que no es otra cosa que no simplemente la suma de los dos estados que nosotros tenemos como superficie deslizante. Y esa superficie deslizante se va a ajustar con un parámetro alfa. Ese parámetro alfa me va a servir para poder acondicionar a mi modulador PWM, mi señal de control. El control por modo deslizante de estructura integral. El control por modo deslizante de estructura integral. Ya se me movió esto. En el control de estructura por modo deslizante integral, vamos a tener, bueno, se separan dos controles. Primeramente, un control de modo deslizante y un control de tipo proporcional integral. En este caso, de las mismas ecuaciones de variables de estado, nosotros vamos a utilizar, o vamos a tener la siguiente relación. Vamos a obtener que nuestro voltaje de salida se utiliza para controlar nuestra corriente en el inductor. En este caso, nuestro voltaje de la salida va a ser una variable de estado con un control PI. Mismo que se ajusta para un valor medido de corriente. Nosotros vamos a usar la corriente en ella. En este caso, nosotros tenemos que diseñar un control de tipo PI precisamente para el voltaje de referencia que deseamos. Esto es para minimizar los errores para en el seguimiento. De tal manera que nosotros tenemos que encontrar o sintonizar un control de tipo PI. Una vez sintonizado, nosotros vamos a tener que comparar ese control, la salida de este control, que va a ser una corriente de referencia. Y que tenga que seguir esta superficie deslizante. Misma que será acondicionada para que pueda entrar a mi señal de modulación. En este caso, para mi señal PWM. Y poder obtener un control para mi inversor. En la tabla número 3 se muestran los parámetros del controlador para su implementación. Es decir, ya en la parte de discretización. El control de modos deslizantes de orden superior cumple con las mismas generalizaciones de los modos deslizantes de primer orden. En este caso, es obtener las derivadas de orden superior de la superficie deslizante. Mismas que se requieren para obtener un control equivalente. Esto sirve para sistemas que tienen la forma escrita en la ecuación X punto igual a una cierta función más una parte de control. En las cuales nosotros, bueno, tenemos para sistemas de segundo orden. Que encontrar o acotar a través de una función que es Phi de XT y una función Gamma de XT. En la función Gamma de XT es donde precisamente se situará nuestro control de forma discontinua. Para los sistemas de segundo orden se deben de seguir algunas condiciones. En este caso, que el valor absoluto de la función Phi de XT tiene que ser a una cota máxima. Y que esta función Gamma de XT tiene que estar acotada entre una región de un valor tan mínimo y un valor tan máximo. En este caso, nosotros vamos a emplear un control, un algoritmo Super Twisting. Este algoritmo Super Twisting tiene varias ventajas, aunque se puede considerar un control de primer orden. En realidad se puede utilizar como un sistema o un control de modo deslizante de segundo orden. También, porque no es necesario calcular la segunda derivada. Y bueno, se tienen que calcular las constantes C1 y C2 que tienen que cumplir con estas condiciones. En este caso, el parámetro Q oscila entre valores de 0 y 1. Y está referenciada hacia los valores de la cota máxima, el valor de tau mínimo y tau máximo. En el cual está referenciada nuestra función Gamma. Y bueno, nosotros obtuvimos una, a partir de las ecuaciones de estado de mi inversor, una condición para la superficie deslizante de segundo orden. Y con ellos pude calcular algunos valores, bueno, pude proporcionar los valores de las constantes C1 y C2 para el control de Super Twisting. En la figura 7 se muestra el esquema de implementación de este control. Y lo mismo, tenemos una portadora de 20 kHz. De igual forma, se sigue un seguimiento a la referencia que es nuestra señal senoidal. Bueno, para un control de la forma PI y PI más C resonante, se utilizó un doble lazo de realimentación. En este caso, utilizamos una estructura de control de corriente media. Y se diseña a partir del modelo de pequeña señal. En el caso del control de corriente, se diseña para tener una frecuencia de corte 10 veces menos que la frecuencia de conmutación. Es decir, si estoy a 20 kHz, voy a trabajar a 2 kHz. Y bueno, se tienen que manejar los márgenes de estabilidad mayores a 5 dB en ganancia y en fase mayores a 50 grados. Esta es la estructura del control P más control resonante. En el caso, el valor del proporcional, bueno, se calcula de 0.6972. Eso viene por algunas expresiones que aquí omití. Y viene aquí el control resonante calculado a una frecuencia de 60 Hz. Haciendo los cálculos, la función de transferencia en lazo abierto me va a dar un margen de ganancia de 8 dB y un margen de fase de 69.2 con un ancho de banda de 2.16 kHz. Esto fue calculado a través de la herramienta CISO-TOOL. El control de voltaje PI, bueno, el objetivo principal es obtener una respuesta en estado estable. En este caso, se hace la misma sintonización, una herramienta de MATLAB. Y obtuve un margen de ganancia de 5 dB y un margen de fase de 96 grados con un ancho de banda de 690 Hz. Esta es la estructura del control PI y el control P más C resonante para los lazos de corriente y el lazo de voltaje. En la tabla 4, tengo los coeficientes de control para el control proporcional más resonante para ya su implementación. Y en la tabla número 5, se muestran los coeficientes del control PI ya para su implementación. Yo realicé ciertas mediciones en el laboratorio para los valores de cargas resistivas que yo desee utilizar, bueno, que yo empleé, tanto en simulación como en la parte experimental. En el banco de cargas resistivas, utilicé un banco de capacitores, un banco de inductores. Propuse estos tres valores de cargas resistivas capacitivas. Y estos tres valores de cargas resistivas inductivas, de los cuales, bueno, yo tomé los valores de referencia que yo tengo o que se tiene que proporcionar a una salida con una señal senoidal de 60 Hz. Esa es la corriente que me tendría yo a la salida. Y en la tabla número 9, yo tengo los valores de cargas resistivas capacitivas para rectificador de onda completa. En este caso, con tres diferentes factores de cresta. Entre el factor de crezca sea mayor o muy cercano a uno, pues tendrá muy poco rizado el voltaje a la salida. En las simulaciones, estas cuatro gráficas me representan el comportamiento de la corriente con los diferentes tipos de inversores. En el caso, en el inciso A, pues me presenta el control PI más el control P más resonante. En el B, el control de estructura integrada. En el C, el control de modo deslizante integral. Y en el D, es el control de modo deslizante de orden superior super twisting. Ambas observan un comportamiento muy aceptable para cargas resistivas. En esta gráfica, lo que se observa es el voltaje de rizado a la salida del inversor. Esto considerando una carga de 42.2 ohms. En el cual nosotros podemos observar que cuando nosotros manejamos un control de modo deslizante de estructura integrada, el voltaje de rizado es mucho menor que en los demás casos. Estas gráficas me muestran los corrientes y voltajes bajo cargas resistivas capacitivas. En los cuatro controles se observa un buen seguimiento, un buen desfasamiento de lo que se observa de corriente con respecto del voltaje. Y bueno, realmente tienen un buen desempeño las cuatro estructuras de control. Cuando yo conecto, no hago pruebas para corrientes y voltajes de salida en cargas resistivas inductivas. Bueno, yo lo que puedo observar, o lo que realizaron aquí mis simulaciones, que tiene un buen seguimiento igual en el caso de conectar una carga resistiva inductiva a la salida de mi inversor. Ambos presentan, bueno, todos los controles presentan un buen seguimiento a este tipo de cargas. En esta gráfica lo que se representa son los corrientes y voltajes de salida bajo cambios abruptos de carga. En este caso yo tengo una carga de 42 ohms en el que me va a demandar una mayor corriente y una resistencia de 452 ohms que me va a demandar una menor corriente. Y aquí yo utilicé, bueno, que hiciera el cambio, la transición bajo un ángulo de 90 grados. Es donde se presenta el pico máximo y observamos que en el caso del control PI más el control P resonante, es el que tiene un mayor sobrepaso en este tipo de controles. Los controles deslizantes que presentan mejor respuesta son el control de estructura integrada y el control de modo integral. En esta simulación lo que yo observé, bueno, la prueba que hice fue observar los sobrepasos de voltaje cuando se desconecta la carga para observar el tiempo de restablecimiento de la señal. De igual forma, en el control PI, con el control P resonante, es el que tiene el mayor sobrepaso. Los controles de modo deslizante son los que tienen menores sobrepasos, siendo el control super twisting el que tiene el menor sobrepaso de todos los controles que diseñé. Estas gráficas me representan las pruebas cuando se conecta una carga no lineal. Es decir, un circuito rectificador de onda completa con una carga resistiva capacitiva en paralelo. Se observa el que presenta mayor distorsión en la señal de voltaje, es el control PI más P resonante. Esta prueba la hice en la carga que me demanda mayor corriente. Se observa también que el pico o la espiga de corriente en este caso no es muy amplia y se observa una gran distorsión dentro de la señal de voltaje, lo cual produce un THDB muy alto, un índice de distorsión de voltaje muy alto, siendo el control super twisting y el control integral del enlazo de corriente los que me presentan menor distorsión. Ya en la parte de implementación yo utilicé los bancos de capacitores, los bancos de inductores, el banco de resistencias de carga, utilicé un medidor de calidad de la energía, un yoking, utilicé un osciloscopio para medir tanto la tensión como las corrientes a la salida. Bueno, siguiendo el siguiente esquema, yo cargo el programa al DSC, en este caso el controlador digital de señales. Se realiza la prueba de las mediciones para las diferentes cargas resistivas, capacitivas, bueno, resistiva, capacitiva, resistiva inductiva y cargas no lineales. Estas fueron las gráficas que se obtuvieron. En este caso son las corrientes y voltajes de salida para resistencias de 42.2 ohms. De igual forma, en los cuatro controles se observa un buen desempeño, aunque sí varía un poco los voltajes RMS en el caso del control PI más control resonante, y los que son más acercados al voltaje RMS deseado es el control en modo deslizante integral. Esta es la prueba experimental que se realizaron de corrientes y voltajes cuando se conectan, bueno, cuando se conecta una resistencia y un capacitor, una carga resistiva-capacitiva. En este caso, los cuatro controles presentan un buen seguimiento, y de igual forma tienen el mismo desfasamiento entre voltaje y corriente. No hay mucha diferencia entre ambos. En esta gráfica es, bueno, esto es el resultado experimental cuando se conectan corrientes, bueno, cuando se conecta una carga resistiva y una carga de tipo inductiva. De igual forma se observan un buen desempeño, pero en el control PI más el control más resonante, se observa una distorsión en la forma de onda del voltaje. En esta siguiente gráfica, bueno, en estas siguientes imágenes, se observan las corrientes y voltajes de salida con el circuito rectificador de onda completa y con la carga resistiva y capacitiva. En este caso se observa un buen desempeño, un índice bajo de distorsión de la señal de voltaje para el control de modo deslizante integral. es el que tiene el índice más bajo de distorsión armónico y más sin embargo el control P más resonante y con el control PI es el que tiene el mayor índice de distorsión, en este caso del voltaje de salida. En esta gráfica lo que se observan fueron los porcentajes de THD contra resistencias de prueba, en esto fue para las resistencias, fui midiendo los índices de distorsión armónica de las 10 pruebas, bueno, de las 10 cargas resistivas que yo tenía y yo puedo observar que el control de modo deslizante integral es el que tiene un mejor desempeño desde el inicio respecto a los demás controladores. En la figura 13 lo que se puede observar son las corrientes pico para cargas no lineales. Aquí yo fui conectando las diferentes cargas no lineales y bueno, fui observando cuál es el que me da una corriente pico mucho mayor. En este caso los controladores deslizantes son los que me dan un mayor pico de corriente. En este caso el control de modo deslizante integral es el que tiene un mejor desempeño cuando se demanda una mayor corriente. Y en la figura 14 es la duración de las espigas de corriente y esto en milisegundos y de igual forma el que tiene mucho mayor duración es el control PI más resonante y los que tienen mucho menor duración del ancho de las espigas son el control, en este caso el super twisting y de igual forma el control integral en modos deslizantes. Ya en la figura 15 lo que yo observo es el índice de distorsión o lo que se grafica es el índice de distorsión armónico en este caso para cargas no lineales los controladores en el control PI más resonante es el que tiene los mayores índices de distorsión para las diferentes cargas colocadas. El que presenta menores índices de distorsión es el control de modos deslizantes integral y el controlador super twisting. Ya como conclusión puedo decir que bueno se diseñaron, simularon e implementaron estos controladores por modos deslizantes y el controlador clásico P más resonante y el control PI. Esto, bueno, se implementó en el módulo inversor monofásico de la tarjeta TNMC Solar One Fire. Se realizaron las simulaciones con cargas resistivas resistivas capacitivas, resistivas inductivas para cambios de carga conexión y desconexión de cargas y cargas no lineales. Se compararon las formas de onda de voltaje de corriente y se obtuvieron los porcentajes de THB y los tiempos de restablecimiento de cada uno de los algoritmos esto en el caso de cambios de carga. Se realizó esta implementación en lenguaje C en el controlador digital de señales en el TMS320 F28-335 Se realizaron estas pruebas experimentales con cargas resistivas resistivas capacitivas resistivas inductivas y cargas no lineales y se obtuvieron las formas de onda de voltaje corriente de salida el porcentaje de distorsión armónico y el factor de potencia. De acuerdo con las simulaciones el sobrepaso de voltaje del algoritmo Super Twisting tiene un sobrepaso del 60.7% tiene 5 oscilaciones amortiguadas que comparado con el algoritmo P PY con el control resonante que tiene un sobrepaso del 122% el Super Twisting es mucho mejor. Para carga resistiva los porcentajes de THD son menores del 5% esto en todos los algoritmos de control pero es el algoritmo de control en modo de distante integral el que presenta los mejores porcentajes de forma experimental para cargas resistivas capacitivas y resistivas inductivas los valores de desfasamiento pues son muy similares los teóricos o los calculados de forma teórica con los valores de tipo experimental siendo el algoritmo de control PY más P resonante el que presenta un poco de mayor diferencia respecto a los valores calculados de forma teórica y para cargas no lineales los controladores deslizantes son los que presentan menores porcentajes de THD respecto al control PY más P resonante Para trabajos futuros lo que se recomienda tener un mejor una mejor comprensión y funcionamiento de estos inversores es obtener una reconfiguración del inversor en una micro red utilizando controladores deslizantes realizar este tipo de pruebas también para inversores trabajando en forma paralela y realizar pruebas con diferentes algoritmos también deslizantes en este caso está el algoritmo suboptimal el algoritmo twisting y los algoritmos deslizantes de forma terminal que también se pueden implementar tanto en inversores monofásicos y trifásicos y bueno por mi parte sería todo profesores muchas gracias por la atención gracias entonces este vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas comenzamos con el tercer vocal doctor David Sebastián por favor buenas tardes público y José Luis buenas tardes pues quiero felicitarte por que finalmente estás defendiendo un trabajo que para el cual has desarrollado mucho siempre en en las revisiones que tuvimos unos siempre pudimos este comparar y ver que que el trabajo que tienes desarrollado fue bastante para la tesis de grado también en en las revisiones pues también te hicimos saber que es importante cuidar la escritura del documento ya ayer no sé si te diste cuenta yo ayer ya participé en tu examen a las nueve de la noche nueve y media me invitaste estuve viendo tu presentación no sé por qué por qué me invitaste pero ayer que estabas practicando este estuve escuchando tu plática entonces ya ahorita es por segunda vez yo tengo algunas preguntas técnicas pero pues si se requiere este que podamos dar alguna repasada a tus resultados por ejemplo en en la tabla cuatro cuatro que está en la página la página que es página 105 ahí nada más es una pregunta directa tú tienes resultados del TDAHB de obtenidas con PES SIM y con MATLAB sí y bueno pues ahí observamos grandes diferencias de resultados entre uno y otro y ahí en tu tabla no haces un comentario explicando cuál es cuál puede ser la fuente que te ocasione este esa diferencia del THD está en la página 105 105 ok va ahí sí 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 este obtuve esta diferencia en en el caso de MATLAB y en el caso de PESIM yo opté más por seguir los valores de PESIM porque es un software especializado precisamente para electrónica de potencia en el caso de MATLAB utilicé allí Simulink y hay una herramienta propia para electrónica de potencia pero no tiene mejor bueno no tiene una precisión tanto como lo maneja PESIM en el caso de PESIM yo puedo incluso cambiar los tiempos de muestreo en MATLAB está limitado creo que a un cierto valor que ya no me permite ajustarlo más allá yo puedo sugerir o puedo pensar que esas diferencias de valores es por la diferencia de cómo procesa MATLAB y la diferencia de cómo lo hace PESIM y en los tiempos de muestreo que toma MATLAB me imagino que son mucho mayores comparados a los que hace PESIM está muy bien José Luis nada más que en general una tesis de grado las virtudes que tiene una tesis de grado es exactamente la discusión de resultados entonces tú estás obteniendo la idea de presentar los resultados por un método y por otro método es porque quieres discutir algo quieres identificar algo y lo identificaste pero no da las razones de por qué esa diferencia hay nada más como observación yo creo que es importante que en las tesis se discutan este ese tipo de resultados luego tengo otra pregunta no porque esté mal tu resultado en este caso es como inquietud si vamos a la tabla 413 la figura 413 que está en la página 107 entonces ahí observamos una señal de tensión una señal de corriente la de corriente vemos que hasta los 90 grados tiene cierta magnitud o va siguiendo una onda senoidal más o menos pero cuando haces el cambio de 42 a 452 me parece que eso es lo que haces ya la corriente prácticamente se va a cero ¿no? o es una cuestión visual es más más que una más que nada es una cuestión visual tendríamos que darle un poco más de zoom porque aunque la carga es de 452 debe de ser una señal senoidal aquí por cuestiones de escala de la gráfica no se alcanza a percibir tal vez la corriente pico para la carga de 452 tenga un valor un poquito menor a un un amper que es lo que yo puedo visualizar hice esta gráfica para que sea de forma representativa para ver qué ocurre precisamente cuando se hacen los cambios de carga precisamente cuando yo tengo estos picos en los valores picos donde bueno tal vez por probabilidad no sé cuántas veces se pueda presentar esto en un en un en un sistema pero sí si este sí puede ocurrir y la otra perdón perdón la otra pregunta ligada con este cambio brusco que tiene la señal eléctricamente por qué se da este brinco si es una carga resistiva o sea imagínate abrir un switch o este conectar un switch que hace el cambio de entrada de una resistencia de 42.2 a 452 este cuál es el alguna ecuación algún modelo que te permita decir lo que está pasando es correcto yo por ejemplo en en simulaciones de una carga resistiva capacitiva abrir o cerrar un interruptor bueno yo sé que una carga capacitiva sé que hay un tiempo de carga o de descarga del capacitor o igual con una carga resistiva inductiva pero en una carga resistiva no le veo eso pero tampoco hay una explicación tuya a explicar por qué se da el fenómeno por el fenómeno de ese brinco la gráfica bueno pues la vemos ahí pero no hay una explicación de decir esto se da por esta razón y bueno digo que me causaba cierta inquietud el hecho de que la corriente se fuera a cero porque entonces si tú estás calculando o si se va a tener una potencia de salida pues si yo cuando lo vi como cero dije pues entonces va a tener tal vez una potencia de cero o no sé no no mides ahí potencia tengo una tabla aquí en esta gráfica no pero bueno si tú evaluas allí un valor rms de tensión y un valor rms de corriente pues yo digo que prácticamente el valor de la potencia es cero o muy cercano o muy pequeño por ese valor de corriente que tienes ahí por más de medio bueno más de un cuarto de ciclo o un cuarto de ciclo tal vez no es más porque realmente se va hasta hasta el otro semiciclo o sea empieza a 90 grados y se va a 270 ¿no? más o menos así es así es o sea que podríamos decir que prácticamente medio ciclo toma el valor de cero y solamente en el primer cuarto de ciclo y en el último cuarto de ciclo toma cierto valor que tal que te daría un cierto valor de RMS y bueno ese es el tipo de discusión que no aparece ¿no? a lo mejor a lo mejor este para ti es más importante analizar el control que si si disminuye o no disminuye igual yo tengo mi comentario ahí este en todo momento se menciona que los modelos son eficaces o son muy buenos porque reducen el TDHL pero no hay ninguna gráfica en donde no esté el control para decir miren esta es la carga que si yo no le pongo el control la respuesta de voltaje o de corriente es esta y cuando yo le pongo el control este es el comportamiento entonces aquí estoy evaluando qué tan eficaz es el método que se está probando porque estoy viendo la mejoría en la forma de onda yo creo que hace falta que en tus resultados esté también el caso donde no donde no esté presente el control para partir de ahí este pues hacer todas las evaluaciones que tú haces pero en función de qué pasa cuando no está ese es su comentario ¿no? sería dejarlo en lazo abierto quizá y luego por ahí tengo otra pregunta así más o menos déjame moverme un poquito este en en los en la figura 419 tienes este bueno ya es casi al final hace simulaciones considerando distintos tiempos de desconexión o sea consideras un delta T de dos milisegundos me parece que otro caso es de punto un milisegundo y 500 microsegundos y bueno haces esos haces esos tres casos pero igual tampoco dices cuál es la finalidad de de presentar qué pasa cuando tú lo desconectas 500 microsegundos un milisegundo o dos milisegundos si nos presenta las gráficas pero yo diré y para qué cuál es el fin de mostrarnos eso bueno bueno si ya te escucho si bueno esto fue con el fin bueno que se estén trabajando algún tipo de relevador que tenga tal vez esos tiempos de conexión o de desconexión de una carga y bueno si no justifique bueno por qué este tipo de gráficas y para qué era el colocarlas así es fue lo que me comentó bueno fue lo que me faltó comentar se hizo esta prueba para esto no si yo estoy utilizando un relevador este que tiene este tiempo de conexión o desconexión bueno este qué tan qué tanto sobrepaso voy a tener esto sí sí fue el contexto que faltó de decir por qué este tipo de pruebas este te digo yo no soy experto en control por lo tanto creo que todas las ecuaciones que tienes de control y toda la explicación que das me parece que eso es correcto yo no tengo nada que discutir mis comentarios están alrededor de lo que ya hablamos y con esto termina mi participación muchas gracias y felicidades nuevamente por tu trabajo gracias doctor Jaime Rodríguez gracias al doctor David Sebastián este bueno continuamos con el doctor Raúl Cortés el nuestro secretario para que continúe la sesión de preguntas y respuestas por favor Raúl aquí está la tenía pagada me uno a las felicitaciones creo que en estas épocas pues es doble mérito terminar y más porque pues prácticamente no has platicado con nadie nosotros desde que fue el examen cuando menos conmigo entonces pues veo que hiciste un esfuerzo en concretar tu trabajo algunas preguntas así rápidas tu procesador es de tipo de punto flotante o punto fijo es de punto flotante punto flotante o sea eso te permite pues manejar este números bien pequeños en las constantes ¿no? y cosas de ese tipo o sea no este y ¿qué hubieras hecho si tu procesador hubiera sido de punto fijo? ¿cómo podías haber manejado esos números tan pequeños? si sabemos que los procesadores de punto fijo no tienen este fracciones si tendríamos que realmente no había pensado en eso como para mí fue muy transparente esta parte pero con un procesador tal vez de punto fijo lo que hay que ver es el corrimiento de los valores hacia el punto decimal ver la cantidad de bueno ver el escalamiento que tendríamos que hacer para ver la cantidad o el ancho del dato que voy a ocupar es correcto un escalamiento nomás que se hace en forma binaria o sea como tú dices un corrimiento nomás que normalmente lo pensamos en forma decimal y aquí sería un corrimiento binario pero sí sí se podría hacer pero bueno qué bueno que ya casi la mayoría de los procesadores te permiten trabajar números flotantes entonces se simplifican mucho las cosas este otra pregunta relacionada también al tema que estaba tratando el doctor David Sebastián este tu tiempo de mostreo es de 50 microsegundos ¿es correcto? sí ¿y el tiempo de mostreo en PESIM? utilicé el mismo 20 microsegundos 50 50 microsegundos perdón 50 microsegundos y decías que en lo decías en la simulación de MATLAB es MATLAB Simulink o puro MATLAB MATLAB Simulink Simulink también te permite manejar esos tiempos de 50 microsegundos hay una parte de la GIP es es una parte del sistema de electrónica de potencia es la Power BI yo puedo ajustar allí ese tiempo de a lo mejor la herramienta no el tools es el que no te lo dejaba hacer ¿no? no me deja bueno me limita el tools el Power BI los valores como lo calcula MATLAB allí utiliza creo que la herramienta no sé muy bien si es el Ode45 y PSim no sé cómo lo haga la parte de aproximación pero este si si la Power BI no te permite bueno traté de buscarle pero si no lo que no recuerdo ahorita es que tu simulación no no simulaste el modelo discreto ¿no? en MATLAB no si ese es el problema o sea que si hubiera simulado el modelo discreto entonces si podrías haber ajustado tu Z a la menos uno o sea tu tu muestra si la podías haber ajustado a 50 microsegundos o sea la recomendación para algunos de los que están ahorita aquí este de asistentes es de que cuando hagan simulaciones este traten de que sea lo más cercano al a la implementación real y pues casi les va a quedar igual y Simulink si te permite si si lo estás simulando en forma discreta ¿eh? si te permite ajustar el los tiempos de mostreo este pues doctor Jaime este Rodríguez no por mi el trabajo está bien o sea ya ya lo hemos revisado este y pues nuevamente felicidades José Luis gracias doctor y este o sea hay detallitos ¿no? que pero pues esos ya son los detalles de pues de que así fue el modelo así fueron las implementaciones ¿no? como lo que vemos ¿no? los picos que se ven de corriente y eso ¿no? o sea precisamente esa es tu comparación ¿no? de tus tipos de controles que perquisiste ¿no? o sea la mejor buscándole se puede encontrar un control mejor ¿no? pero tu trabajo es sobre estos controles y pues está bien por mí este es todo este doctor Jaime gracias doctor Raúl este bueno me corresponde a mí para posteriormente darle la palabra a tus asesores bátame uno a la felicitación que bueno que ya terminaste al fin ya me tenía preocupado que lo iba a terminar hace mucho tiempo pero bueno el trabajo estaba desde el inicio se veía bueno con salvo todos los problemas que se te planteó sobre todo en la redacción y algunas presentaciones de los resultados que hiciste pero se veía un buen trabajo pero realmente la demora fue 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 grande que bueno que ya terminas ¿no? me uno a la felicitación de mis compañeros y que bueno que ya terminas este bueno como decía el trabajo me parece muy bueno tengo algunas preguntas sencillas rápidas este por ejemplo no veo que hables nada del chattering del control super o sea como sea de modo enlizante no encontraste ningún problema con eso el chattering técnicamente al utilizar la equivalencia del control equivalente con la señal PWM en el caso de esto bueno el propio chattering vendría siendo ese voltaje de rizo que es el que les presenté en la figura en esta gráfica en esta figura en la figura de los voltajes de rizado lo que hace aquí el chattering sería ese rizo que presenta dado el seguimiento de la referencia que es nuestra señal senoidal si yo ajustara a frecuencias mayores obviamente que ese voltaje de rizo tendría a disminuir no sé si esto puede ocurrir también en el control PI más P resonante de disminuir ese voltaje de rizado técnicamente el chattering se trata de esa parte son frecuencias bueno son oscilaciones de alta frecuencia que están pegadas al seguimiento de nuestra referencia nuestra superficie deslizante también se presenta en el en el resonante ¿verdad? si bueno se puede presentar ese tipo de oscilaciones porque el problema es darle un seguimiento en este caso es una señal de referencia el control de modos deslizantes su gran virtud más utilizando electrónica de potencia es que se compone de una parte que sería el voltaje la señal promediada que es de baja frecuencia y esa componente de alta frecuencia que es la que me genera el chattering ese chattering se presenta precisamente porque nosotros al seguir esta referencia estamos oscilando entre dos estructuras de control que es lo que yo hago precisamente por ejemplo en la parte de implementación aquí en la parte de implementación este obviamente aquí es un circuito comparador yo trato de seguir esa referencia entonces voy oscilando entre dos estructuras si yo aumento la frecuencia pues ese chattering tiende a disminuir y bueno técnicamente es por la parte del propio control PWM y ese control PWM pues tiene su equivalencia en el control el control equivalente del modo deslizante si me llamó la atención porque también lo vi lo mismo en el en el otro control que no es modo deslizante o sea el de entonces yo no sabía tenía dudas si por fin ser el chattering o no era ¿me entiendes? entonces este pero creo que como usas un super twisting ese ya chattering vaya no es no soy muy especialista en esto pero al super twisting que es uno de segundo orden tienes un menor chattering ¿verdad? de cierta manera si me disminuye el chattering lo que hace el algoritmo de segundo orden en el caso de que yo utilicé si se tiene que sintonizar bueno hay hay dos cuestiones las constantes que se utilizan en el algoritmo de control de super twisting tiene la opción de mejorar el seguimiento o mejorar la perspectiva para eliminar el chattering las constantes que yo utilicé en el algoritmo de super twisting entonces tenemos que jugar ahí ¿qué es lo que queremos nosotros? si eliminar el chattering o tener un voltaje de referencia lo más parecido a nuestra señal senoidal ok bueno esa sería una primera respuesta bueno tú utilizas un lazo de voltaje y el en el lazo de corriente donde hacen las diferentes técnicas de control esta que propones o sea que tomas en cuenta en tu en tu comparación en todos los lazos de tensión utilizas un PI ¿verdad? en el control PI digamos que sería el control clásico utilizo un control PI más el control P resonante yo puedo hacer una aproximación bueno es lo que se hace en el control deslizante de modo integral de cierta manera lo que hace el control de modo deslizante integral es mejorar la aproximación hacia la superficie de control eso lo logra la parte del control PI es el que me aproxima primero hacia la superficie deslizante que es lo que se observa aquí en la figura 6 yo trato de seguir mi referencia que es mi señal senoidal todo momento entonces lo que hace el control PI es de que mejora ese seguimiento me aproxima hacia la señal senoidal hace la referencia luego yo aplico un control deslizante que sería esta superficie que en este caso sería el seguimiento hacia un lazo de corriente bueno hacia nuestra corriente nuestra corriente deseada misma que se aplica al en este caso hacia mi acción de control discreto que es mi mi señal PWM y bueno esta es la que activa los los seguimientos ok o sea mi pregunta va por el hecho de que claro tú aplicas unas unos transitorios extremos ahí no haces una variación por ejemplo lo que te decía el doctor David Sebastián la corriente lo que hace es una variación de la resistencia de carga de 40 y tanto son y la llevas hasta 300 400 son entonces la corriente no cae a cero lo que pasa es que cuando aumenta tanto la resistencia pues la la sinusoide esa que se ve ahí tiene una amplitud muy pequeña pero tal parece que cae a cero pero no cae a cero o sea pero si tiene un paso una variación grande de la corriente de carga no extrema y lo mismo hace cuando aplicas también las las cargas no lineales o sea haces variaciones o sea pones la carga no lineal y son variaciones extremas que quizás en la en la práctica o sea si nosotros hiciéramos aplicáramos esto a un sistema fotovoltaico que alimente no sé o que pertenezca a un sistema este como diríamos real desde el punto de vista que se alimente con sistemas fotovoltaicos entre otras entre otras cosas es difícil que encontremos unas variaciones de carga así a no ser que si tengamos apertura y cierre de interruptores como pusiste la pregunta me parece muy grande el sobre sobrepaso ese que hay de la tensión o sea se llega hasta en uno de los casos pues el mejor resultado es de 60% de sobrepaso quisiera que me diera tu opinión sobre esto porque no sé es una un disturbio muy fuerte de la tensión si lo estoy alimentando si estoy alimentando un sistema a isla que se supone que la calidad de la energía que queremos es que se mantenga lo más sinusoidal posible la tensión de alimentación de las cargas pero que tengamos ese sobretiro puede provocar este problemas muy graves en algunas cargas o sea entonces eso es lo que me preocupa y no no vi una una mejora notable con las diferentes técnicas en esto yo no sé si sea porque estás usando este transitorio muy fuerte o quizás el o no sé que tú podrás decir sobre esto o sea que le podrás decir sobre esto porque yo esperaría una que si haya un transitorio pero no de esa magnitud en cuanto a la tensión sobre todo en un modo isla ¿no? sí o sea eso pudiera provocar un un problema grave ¿no? en digamos de no sé en en el en el suministro eléctrico ¿no? por el problema de calidad de la energía ¿no? entonces ¿qué comentario podrías hacer sobre esto? sí en el caso de estos cambios bruscos de de voltaje bueno los sobrepasos por ejemplo el del control de estructura integrada que es de un 50% también el tiempo de restablecimiento es el menor de todos en este caso es de 720 microsegundos esto porque estoy siguiendo lo que es el control de modo deslizante es tratar de seguir la referencia en todo momento y lo hace de una forma pues lo más lo más rápido o sea el control está diseñado pues parece un control de seguimiento de referencia en el caso por ejemplo de los otros controles si es mucho mayor el tiempo de restablecimiento de la de la señal trata de buscar ahí un seguimiento es muy posible tal vez mejorar tal vez los parámetros de diseño para que el tiempo de restablecimiento sea mucho menor es decir ese tiempo delta de t en el caso por ejemplo de la carga no lineal como se observa aquí dado que yo estoy haciendo un seguimiento al voltaje a la referencia que en este caso que es el voltaje es por eso que se presentan la mejoría respecto del control pi que aquí yo puse el peor de los casos bueno en este caso en el punto 27 que fue a la misma carga que se compara por ejemplo con el control de estructura integrada que tiene el menor THD y en comparación del pi ¿por qué? porque en el caso del control de estructura integrada estoy tratando de seguir la referencia de voltaje en todo momento por eso es esa mejoría y en el caso del control pi con el control p resonante como es un doble lazo en el caso de que yo mueva la corriente pues me va a afectar también el voltaje por eso se observa este comportamiento tan distorsionado en el voltaje lo que me produce un mayor THD ok si sobre todo en la no tanto en esta gráfica que se ve que por ejemplo el super twist tiene un comportamiento bastante bueno al igual que que el de arriba si el de este 30 no me preocupó el otro en que variaba la corriente de carga quitabas prácticamente la corriente de carga tenía un paso muy fuerte o sea una variación muy brusca de la corriente de carga se observaba un sobretiro o un sobrepaso muy grande no si este bueno pues yo creo que esto sería todo por mi parte te felicito de nuevo o sea existe una comparación interesante entre las principales técnicas de control te centraste solamente en el inversor o sea existe unos 300 voltios de entrada se supone que eso viene de un convertidor de CDC pero bueno tu estudio va sobre las técnicas de control del inversor cierto y entonces pues me pareció muy interesante todo sobre todo la comparativa que hiciste te felicito de nuevo y pues por mi parte sería todo una palabra ahora a los asesores no sé cuál si el doctor Oscar o el doctor Rubén cuál sería el primero le damos la palabra al doctor Oscar si y por no hay ningún problema yo lo tomo primero y ya después dejamos al doctor Rubén muchas gracias pues bueno antes que nada pues este una felicitación enorme a ti José Luis por haber llegado hasta aquí haber aguantado todo este vea cruces administrativo que te tocó y esto pues teníamos planeado más o menos hacerlo hace un año hubo varios problemas nos cambiaron todo toda la parte de la documentación se recaudó y se envió y pues bueno nos fuimos de pandemia y bueno por fin ya salió tu documento y afortunadamente pues ya estamos ahorita en ese momento pues realizando tu examen entonces pues finalmente pues bueno pues es muy poco lo que voy a comentar finalmente ya lo han comentado tus repas y bueno finalmente a lo mejor eso lo que en esta misma diapositiva si hasta lo pusiste ahí no cambios bruscos de carga no y que como lo comentaba el doctor David Sebastián a lo mejor se veía como si fuera ya un cero no pero finalmente pues no lo es no finalmente hay un punto ahí y como también él te lo comentaba no estos casos son muy muy este raros que sucedan no y al menos que tengamos realmente cambios de cargas muy muy elevados no entonces pues se ven estos picos tan altos como lo comenta también el doctor Jaime que pues a lo mejor no nos gustan porque son pues picos casi del nos genera un pico doble de la amplitud no nos lleva casi hasta 400 siendo que debería de ser de 180 el voltaje pico no de esta señal es una señal se nos da el 127 volts entonces pues tienes voltajes casi de 400 volts no entonces eso nos da pero son condiciones sumamente abruptas en las cuales pues lo que tú estás haciendo pues es ver las condiciones más extremas a las cuales puede estar expuesto el convertidor y que finalmente pues este lo lleva a cabo no si y bueno también lo que te comentaba él pues falta un poquito en esa parte de ahí de sustento de bueno por qué sale MATLAB y por qué en en PESIM pues sale otro dato en este caso se podría decir que mejor en el PESIM pero bueno tú lo contestaste bien si es debido básicamente a que pues en cierta forma MATLAB pues si trae una aplicación para electrónica de potencia pero no está diseñado completamente para electrónica de potencia sin embargo PESIM pues está diseñado realmente para esa parte de electrónica de potencia y que normalmente pues podemos ajustar más parámetros con lo que respecta también un comentario que te hizo ahí y que como contestaste pues no lo sabría contestar que te lo hizo el doctor Raúl Cortés con respecto a qué hubiera pasado si tu micro hubiera sido este de punto punto fijo y no punto flotante como es este pues finalmente ahí hubiéramos optado si no lo hicimos porque ya teníamos este micro pero se opta principalmente por una opción que es la de una librería que trae ya directamente este de Hass Instruments que se llama ICUMAT no si si recuerdas ICUMAT se los comenté rápidamente nada más lo vimos muy muy superficial porque ya tenemos este micro que ya lo hace todo en punto flotante entonces ese es un detalle pues este importante que pues ahí ya nos da esa ventaja y pues a pesar de que es un micro yo se los digo actualmente todavía que es un micro que salió casi hace más de 10 años casi 10 años pues finalmente pues ha dado batalla todavía y pues apenas acaban de salir a sacar hace un año más o menos un poquito más otro micro que lo puede empezar a sustituir no sin embargo han sacado otros micros pero no traen este módulo no de punto flotante que nos ayuda tanto principalmente en las estrategias de control no entonces pues hay herramientas que vienen pero sin embargo pues obviamente a lo mejor no hubieras alcanzado estos estos parámetros porque finalmente se pierden muchos decimales en esas cuestiones del ICUMAT y nos hacen más lento nos ocupan mayores cantidades de recursos se puede en este micro también implementar el ICUMAT pero pues ya se aprovecha todo el potencial bueno entonces básicamente es todo felicitarte nuevamente es un muy buen trabajo y bueno finalmente pues aquí que te lleves todo este aprendizaje de toda la parte tanto técnica como todos los comentarios que te hicieron tus sinodales en la parte de la redacción que finalmente lo que dicen no era un mal trabajo sino precisamente pues habría que plasmar las ideas para que tú tus compañeros y todos los demás que vean tu trabajo lo entiendan perfectamente bien ¿sí? entonces pues me uno a las felicitaciones de todos y pues bueno ya estamos aquí en este en este examen entonces sería todo por mi parte ¿no? muchas gracias gracias doctor muy bien pues entonces tomo la palabra sí adelante Rubén tiene la palabra este bueno también este me sumo a las felicitaciones José Luis por ahí te vi muy inquieto a lo largo de prácticamente todo el año al final pues se llegó a esta conclusión y pues creo que creo que el trabajo pues merece merece que se que de alguna manera se establezca que pues fue fue un buen trabajo que se desarrolló ¿no? más sin embargo yo quiero pues aclarar unas cosas rapidito ¿no? sin extendernos mucho porque ya para para terminar con esto pero yo quiero que contextualicemos finalmente el trabajo porque cuando se inició esto acuérdate que la idea era de que tú desarrollaras este trabajo en un ambiente de micro redes ¿no? por alguna razón pues se cambió un poco el título y todo pero a lo que voy es que esto esto sí es muy importante porque independiente bueno el inversor que tú que tú diseñaste y los reguladores que tú trabajaste ¿para qué modo de operación los diseñaste? en modo isla ajá entonces en modo isla incluso bueno te apegas a la normativa que se ocupa para para inyección a red porque hoy en día todavía no hay una normativa para modo isla ¿estás de acuerdo o no? entonces en modo isla ¿qué es lo que te piden por ejemplo en la señal de tensión y en la señal de corriente de acuerdo a la calidad de la de las señales que tú debes de de suministrar a la carga ¿no? porque ese es el objetivo ¿no? en modo isla si y que era buscar ese objetivo finalmente con tus reguladores ¿no? te diseñaste si tener un índice de distorsión armónico en el caso de voltaje menor al 5% ¿no? de acuerdo a la es la norma ¿no? la I triple E la 519 19 que bueno esa ahorita se maneja para 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 cuando estás conectado a red pero la vinculamos a modo isla ¿estás de acuerdo? entonces basado en esta pregunta ¿eso lo cumpliste sí o no? o sea si estás abajo de eso de ese rango ¿no? de que se recomienda ¿no? sí estamos abajo del rango recomendable del bueno operando a modo isla sí estamos dentro del rango cumpliendo las especificaciones de triple E ahora en cuanto a corriente cuando estás conectado a modo isla ahí ¿cómo se ve la situación? en el caso de la corriente en modo isla ajá que incluso se ve más falpable cuando tú estás alimentando carga no lineal es el fenómeno ¿no? ah ok bueno en el caso de cargas no lineales bueno realmente con que una señal ya sea corriente o voltaje sea senoidal eso es lo importante ¿no? ¿por qué? porque en el caso de la de lo que es el índice de distorsión armónico del THD realmente lo que me importa es el primer armónico la potencia que yo voy a necesitar pues obviamente es del primer armónico aunque en el caso de mi corriente sea una señal pulsante pues tiene una componente una frecuencia fundamental de 60 Hz pero como en el caso del voltaje está más parecido a una señal senoidal es decir tiene una distorsión muy mínima pues va a otorgar una mejor eficiencia en el caso de que tuviera las dos señales distorsionadas que sí sería un gran problema sí pero a lo que voy es que el objetivo en modo islas es asegurar la forma de onda de qué señales del voltaje el voltaje porque la corriente ¿quién la determina? la forma de onda bueno la forma de onda la va a determinar la corriente bueno la carga que yo conecto el tipo de carga y por eso la corriente cuando estás con no lineal tiene ese efecto ¿no? de esos picos ¿no? muy bruscos ¿no? que se presentan bueno a lo que voy es que sí era importante eso porque es verdad que por ejemplo el doctor David te hizo algunos comentarios y yo creo que son muy importantes ¿no? vale yo me sumo a eso de que incluso no chicamos eso pero sí bueno tú hacías unas pruebas y faltó documentar eso en el escrito ¿no? que quedara claro para qué era esa prueba que tú estabas haciendo porque finalmente tratabas de justificar el rendimiento de los reguladores que tú diseñaste ¿sí estás de acuerdo? entonces bueno por ese lado yo creo que sí sí se nos pasó el doctor Jaime te hizo una pregunta y creo que no la respondiste correctamente no sé te voy a decir por qué porque el doctor Jaime te preguntó que tus reguladores los habías implementado en el lazo de corriente ¿y eso es cierto? o sea si implementaste un regulador en el lazo de corriente y en el lazo de tensión pero realmente tu tesis ¿en qué lazo se vio de alguna manera justificada en el desarrollo? realmente en el lazo de voltaje estoy dándole un seguimiento a la señal de voltaje así es porque tu objetivo otra vez en modo isla ¿qué es? conservar la forma de onda del voltaje que es bueno el principal objetivo ajá y entonces realmente lo que tú hiciste o el objetivo que teníamos en la tesis que al final sí está plasmado en la tesis pero no lo no lo no lo justificaste del todo es que prácticamente tú hiciste un comparativo de un control clásico que es un PI ¿no? básicamente con todas tus estrategias de control de tipo resonante que ya es un control no clásico los twisting super twisting etcétera ¿sí estás de acuerdo o no? sí o no? entonces ahí faltó faltó aclarar eso ¿no? porque en el lazo de corriente prácticamente tienes ahí un PI ¿no? prácticamente nada más ¿sí estamos o no? sí bueno faltó la documentación respectiva bueno y que sí lo aclararas en la presentación y bueno yo finalmente ya para terminar te preguntaría de los reguladores que quiero que pongas la lámina 22 que ya sería mi última pregunta ya ok ahí por ejemplo yo te preguntaría de esas cuatro gráficas evidentemente la primera corresponde a un qué es el control P más resonante con el PI ok es el de doble lazo de realidad ahí incluso tu THD está por encima de qué de la normativa sí o no ya cuando tú te vas al control SMS de estructura integrada pues ya bajas considerablemente el THD por debajo incluso del 5% ¿no? pero a ver yo quiero que me digas de esos cuatro bueno de los tres reguladores que son los que que de alguna manera mejoran y te permiten entrar dentro de la normativa ¿no? de la distorsión de la calidad de la señal que tú vas a inyectarle una carga para ti ¿cuál fue el mejor? porque sí bueno dime el que me presenta una mayor robustez bueno para mí es el control super twisting porque hace uso de las propiedades del modo deslizante que es proporcionar y garantizar una estabilidad a pesar de disturbios externos siempre va a ser estable a ver yo creo que a ver ahí yo veo por ejemplo en THD el de la derecha superior en el control es de 2.15 ¿no? sí 2.15 el de la inferior izquierda es 1.63 y el de la derecha inferior es 2.43 de acuerdo al THD es 1.63 y te voy a decir algo también esos picos en el ahora sí que en la segunda y en la cuarta gráfica si te fijas tu corriente que es una corriente que se presenta porque estás alimentando carga no lineal tiene ahí un par de picos cuando la corriente no lineal su propiedad o su característica es como la de la gráfica la tercera entonces para mí el mejor regulador es el S ISM por todas las situaciones la forma la señal de tensión tiene una mejor forma de onda y la señal de corriente se apega mucho a la característica de una carga no lineal si bueno entonces yo siento que este de acuerdo a estos resultados es el mejor regulador que tú implementas si de acuerdo a esos resultados bueno de acuerdo a los resultados de la carga no lineal si pero ese era el objetivo no si si conservar la forma de onda de voltaje que no hubiera tanta distorsión y obviamente tener estos ese manejo en la carga bueno en el manejo de cargas no lineales así es pues por mí sería todo nada más quería hacer esas aclaraciones gracias muchas gracias doctor bueno entonces este tenemos que pasar a la sala de como le llamamos sala privada si hay que salirse de esta si o sea no sé este mata tú este reservaste esa sala no como podemos pasar a esa sala porque tiene que ser el que organizó este mitin es que no hay no hay una sala para deliberación de hecho por eso es que fue un problema entrar porque no hay una sala ni para el examen como tal ni para la deliberación entonces yo creo que ahí no sé si el doctor Oscar pueda generar ahorita en un minuto una sala de deliberación este yo generé una reunión entonces ya está si nos pasamos esa reunión que fue el correo que les envié hace como cinco y media ok ahí podemos cambiarnos que era la reunión donde estaban al inicio no ok y ya de esa manera pues podríamos este ahí deliberación el organizador tiene acceso después de la manita levantada hay una hay dos cuadritos la privada que podemos pasar a ella tal vez sea más rápido pero si no nos vamos a esa como decías si quiero vamos a la otra que se reservó ajá entonces nos metemos a la que tú dices de alta Oscar si a esa que diría de alta ok entonces pero abandonamos esta verdad si 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 hay que abandonarla vamos a abandonarla vale me voy a salir ahorita nos vemos bien hecho mata bueno pues gracias a todos chicos igualmente mata felicidades gracias liburio como estamos saludos a todos excelente felicidades profe muchas felicidades profesor gracias 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 felicidades mata muchas gracias mata mucho éxito muchas gracias Jerry hola gracias pues aquí después de año y medio ya era justo ¿no? si se lo merece gracias bien merecido ya ya quedó mata ya ya hombre esto ya ya se acabó la única manera en la que te en la que te podrían reprobar en un examen presencial es si le avientas una botella a uno de tus jurados pero en este caso como no se puede hacer eso pues ya ¿lo dice la experiencia? exactamente podría ser bueno tomaré el tip gracias Daniel sí pues sí pues muchas gracias a todos por haber entrado aquí a la sesión gracias 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 lucero gracias chicos pues a usted profe por habernos invitado a todos a formar parte de este logro gracias valerie pues sí pues ya era justo no digo quedaría festejar exacto falta eso cuando acabe nos vamos a festejar no se preocupe bueno acabe la pandemia por favor bueno sí felicidades José Luis este mando un fuerte abrazo gracias si pues aquí ya sabes todo el éxito gracias amigo órale va queremos la resolución ahorita ¿sale? a todos mandos un fuerte abrazo amigo gracias amigo cuídate estamos mensajeando sí sí y pues ya ya era tiempo es que fueron bastantes problemas administrativos así es control escolar del del poli si no no sería control escolar ¿verdad? sí pero hasta ellos lo mencionaron sí hombre no contra la casa tenían mal mi número de boleta entonces ay era todo un show esto pero ya está es lo bueno ya estamos del otro lado ¿a poco tus algunos los invitaste? ¿algunos? ¿a poco? sí de aquí ¿a dónde nos vamos Luis? no pues yo me quedo aquí en mi casa porque está mi mamá y ya a cuidar a mis gatos aquí ea bravo ea están aquí los gatitos esperando el resultado dice miau está bien híjole yo creo que sí se enojó Daniel Ruiz Puga pero bueno es que también te avisan casi tres días antes cuatro días antes eso es imposible esto bueno dile que quedas ya ni me si pues esperemos que pasando la pandemia ya estén mejor las condiciones tal vez en unos cuantos meses te he Gracias. 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 Están medio locochones de control pero si tienen un buen de cosas interesantes. Y hasta conectado Chuy saludo Chuy Arturo. ¿Qué onda? Saludos, amigo. Ya estuvo, ¿no? Sí, yo pensé que me iban a preguntar cosas más rudas, así bien locuchonas. No, se podían preguntar muchas cosas. Esto es lo tuyo. Saludos, Paco. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? No había especialistas. Sí, hombre. ¿Cómo va tu predoctoral? ¿Ya estuvo, ya todo? Ya, ya estuvo. Lo vemos, doctor, en ciencias. En ciencias ocultas, ¿no? Muy ocultas, ¿no? Sí. Ocultas, exactamente. ¿Qué onda, Paquito? ¿Cómo andas? Dices, Arturo, te esfumaste. No, pues ya. Ya no tenía nada que hacer allá. Ya, ya, ya estás disfrutando tu casita. Sí, ya, ya sin nada de preocupaciones. Ya te esfumaste tus vacaciones de medio. Me tomé mis vacaciones de pandemia. ¿Qué tal ya le estás cambiando? Pues sí. ¿Qué nos queda, verdad, Arturo? ¿Qué día qué? Entró ahí. Después, después de acá, ¿dónde mata? Pues ando viendo a ver, este, pues tenía una opción ahí en el CENIDED, pero este, pues, tuve que presionar a la gente de control escolar para que ya me hiciera el examen, pero solamente así, poniéndoles la manita de puerco para que se apuren, se ayudan, porque, híjole. Ay, querido Politécnico, ¿cómo me maltratas? No sé, sin discreción, ¿con quién? De Guadalupe, espero que todo vaya muy bien. Pues la gente de ahí de control escolar, ya sabes, ahí en la CEPI, ¿no? Espero que no esté conectada Pamela. De control escolar. Control escolar en todas las escuelas es un caos en este momento, ¿eh? No sabe ni qué onda y en todos lados es un caos. Yo metí mis papeles desde, ¿cuándo? Noviembre del año pasado, entonces ya es, hice el cerrado desde septiembre, no recuerdo, ¿qué fue? Octubre. Sí, contar en MPL. Sí, es un caos ahorita. Antes de la... Sí, pues esperemos ahorita a ver que este... Sí, pues gracias, chicos, todos. Aquí me anda preguntando, Alan, que qué tan rudo estuvo. Sí, pues estuvo ahí más o menos divertido este asunto. Ya está, se me había olvidado mi tema, Arturo. No, pues sí, suele pasar después de un año. Ya ni me acordaba, dije, ah, ¿qué hice aquí? Sí, pero bueno. Sí, pasa, sí. Suele pasar, ¿no? Así es. Siempre pasa después de los exámenes que ya no se acuerdan qué hizo uno. Híjole, pero bueno. Híjole, pero bueno. Pero bueno, pero bien. Sí. Sí. Muchas gracias a todos por estar presentes en el examen. Sí, profe, gracias por considerarnos en tu presentación. Ya sabe. Un orgullo. No, pues ya Daniel Ruiz al mío y faltó al tuyo. Sí, yo creo que ya es personal. Ya estamos de vuelta. Gracias. 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 Está en mute el doctor... Perdón. ¿Doctor David Sebastián está? Todavía no, creo. Todavía no. Ya estoy por aquí. Ya, bueno, entonces estamos todos. Bueno, entonces, para continuar con el examen… Perdón, que quite la presentación. Sí, por favor, quita la presentación. ¿Quieren que suba el asta para que se vea? No, no me lo leo. No, no me lo leo. Reunidos en la sala de exámenes virtual, designada para tal efecto, los profesores de la sesión de estudios de posgrado e investigación. Dr. Jaime José Rodríguez Rivas, Dr. Raúl Ángel Cortés Mateos, Dr. Rubén Ortega González, Dr. Óscar Carranza Castillo, Dr. David Sebastián Baltazar, designados para integrar el jurado de examen de grado de maestría en ciencias en ingeniería eléctrica. D. José Luis Mata Ledesma, con registro A170802. Y considerando que ha cumplido con los requisitos correspondientes, se procedió a efectuar el examen en los términos que establece el reglamento de estudios de posgrado. Después de concluir la disertación y réplica de rigor, el jurado deliberó, habiéndose obtenido el siguiente resultado. Aprobado. Para constancia, se levantó la presente acta a las 19.30 horas del día 17 del mes de diciembre del año 2020. Misma que suscriben los sinodales mencionados. Bueno, muchas gracias. Antes de finalizar, Mata, quisiera, en nombre de todo el jurado, entenderte una felicitación por el trabajo realizado, el cual consideramos que tiene muy buena calidad técnica. Todavía se observa algunas situaciones de redacción y ortografía en algunos puntos, pero eso no amerita, o sea, eso no opaca la calidad del trabajo que realmente consideramos que es excelente. Entonces, te felicitamos sinceramente y te deseamos un trabajo, o sea, una vida profesional plena, un desarrollo pleno profesionalmente y que sigas trabajando en superarte cada día. Por favor, sí. Entonces, muchas felicidades. No podemos darte un abrazo porque no se puede, pero bueno, te damos un abrazo virtual en nombre de todos. Gracias. Felicidades, José Luis. Buenas tardes. Gracias, José Luis. Gracias, gracias a todos, doctores. Les agradezco su tiempo, las enseñanzas durante estos años que estuvimos ahí con ustedes. Espero visitarlos cuando ya terminen todas estas situaciones ajenas que nos impiden vernos de forma presencial, pero pues les agradezco todo, todo su tiempo, su esfuerzo y pues también al doctor Daniel, aunque no esté presente. Creo que él también fue el que me dio un buen empujón al final para que salieran también los trámites realmente. Bueno, pues les agradezco a los profesores de la sección de estudios de posgrado, a todos realmente al doctor Mohamed, al doctor Romero, todos los doctores que estuvieron aquí de entre mi formación estos años y pues principalmente al Instituto Politécnico Nacional, que fue el que me abrió la puerta para poder continuar con esta parte. Bueno, pues les agradezco a todos y pues muchísimas gracias por todo, por todo, doctores. Muchas gracias. Muy bien. Felicidades nuevamente, José Luis. Gracias, doctor. Pases una buena noche tarde. Cuídense mucho, por favor. Bueno, entonces esperamos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Una pregunta. Ya el acta se la mandarían a control escolar, ¿verdad? Y ellos ya harían todos los trámites y secuencias. El doctor Cortés va a hacer los trámites necesarios como secretario y ya nada más tú recuérdales a Rafael que haga el trámite porque recuerda que tu último día para comprobar es el 22 de diciembre, ¿no? Bueno, el 5 de enero, pero bueno, el 5 de enero son vacaciones, ¿no? Entonces el 22. Entonces nosotros, el doctor Raúl Cortés va a hacer los trámites rápidamente y no hay ningún problema en ese aspecto por lo que corresponde a nosotros, ¿no? Como sinodales, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Sí. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor Raúl Cortés. Gracias nuevamente. Bye. Muchas felicidades, maestro. Gracias, gracias. No, pues muchas felicidades, Mata. Un muy buen trabajo y pues éxito en lo que, en el siguiente paso que vas a dar. Y pues fue un gusto haberte conocido, haber trabajado contigo, haber aprendido de ti también. Y pues, caray, pues ojalá y sigamos trabajando en proyectos en un futuro no muy lejano. Me dio mucho gusto, me da mucho gusto que hayas terminado y que se hayan podido hacer las cosas, Mata. No, pues muchas gracias, Manuel. Pues tú eres uno de mis grandes amigos ahí en la sección de estudios de posgrado. Este, pues te he aprendido muchas cosas. Realmente, tú, Jesús, Arturo, pues todo el grupo de trabajo ahí de la sección, pues buenas pláticas que teníamos y pues buenos proyectos que se realizan. Esperemos que, ahora que termine todas estas situaciones, pues les debo comida desde que puse la loza de mi casa. Entonces, ya debo un montón de comida. Sí, nos debes una barbacoa, Mata. Sí, yo les he querido hacer barbacoa desde la roza. A mí me debes también que vaya a correr a tu pueblo porque siempre subes fotos de tu pueblo y está precioso. Pero, pues ya me has dicho, ahorita no he podido oír porque cómo está la situación, pero queda pendiente eso, ¿eh? Claro que sí, Manuel. Pues sí, muchas gracias. Gracias a todos, pues, por este tiempo. Y pues por su conectarse aquí a la sesión. Muchas felicidades, maestro. Muchas felicidades. Y a tu mami, que siempre ha estado contigo. Creo que ella es merecedora también de este gran logro. Y le mando un fuerte abrazo a tu mamá y a ti. Sí. Una gran ayuda y creo que un gran trazo de línea, a sus alumnos. Ah, Macías. Saluda a su mamá. Sí, tocó ya, pues. Y trazaste ya una gran línea con tus alumnos y con muchos de nosotros. Un fuerte abrazo, una gran felicitación y muchas gracias por apoyar a mi amigo, doctores. Creo que forman parte de este gran logro del instituto. Felicidades a todos. Gracias, tocayo. Bueno, ya sabes, aquí te estaré dando plata al otro año y los años que vengan, viejo, aquí estaremos. Ya sabes, echándole ganas y siempre poniendo en alto esto, ¿no? Y que vengan más retos, ¿no? Lo importante. Mientras haya vida, pues, todo se va a poder. Pues, sí, gracias, tocayo. Gracias a todos. Valery, Lucero. Muchísimas felicidades, doctor José Luis Mata, le beso. Me encanta. Yo mérito. Esto. Fue muy, muy lindo ver el examen. Me encantó. Gracias, Valery. Sí, pues. Éxito para que venga. Pues, vienen buenas cosas. Esperemos que ya pronto se mejoren estas situaciones y, pues, muchas gracias. Gracias por sus felicitaciones. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias por tenernos en cuenta el examen y es un orgullo para mí tenerlo como profesor, ya que después de ver todo esto, pues, es un gran ejemplo de la persona que es. Y a pesar de no conocernos por toda esta situación, pues, sí. Es un gusto trabajar con usted y ver de lo que es capaz. Muchas felicidades, profesor. Gracias, Héctor. Pues, aquí estamos dando latas y, pues, poniéndoles buen ejemplo porque si no al rato. Sí, pero, pues, muchas gracias y esperemos que, pues, vengan más éxitos, ¿no? Y vienen buenas cosas. Espero yo que Dios me preste vida y que, Dios mediante, salgan muchos más proyectos. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, profesor. Gracias, Lucero. Sí, espero que te haya gustado aquí. Muy rapidísimo, ¿no? Sí, de hecho. Pues, sí. Hola, Yeri, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, profe, lo quiero felicitar mucho. Bueno, no sé nunca, este, pues, como viví tanto con usted, de hecho, creo que fueron muy poquitas las clases que tuve porque ya andaba ahí de colada. Bueno, me di cuenta que usted es una gran persona y lo felicito mucho, en verdad, es un orgullo y un gran ejemplo a seguir, realmente. Muchas felicidades. Muchas gracias. Pero que siga así, creciendo y poder seguir siendo parte de todo esto. Claro que sí, ya sabes, ahí vamos a seguir jugando, haciendo ejercicios de física. Esperemos que pronto nuevamente va. Sí, son los buenos. Son los divertidos, sí. Sí, pues, hay cualquier cosa aquí en la que podamos ayudarte. Y, pues, muchas gracias por entrar. Espero que te hayas divertido un poco y yo dije, me iban a agarrar a chanclazos, pero, pues, claro que ya no. Muchas gracias. Estuvo muy interesante, la verdad. Y gracias por invitarme. No, ¿de qué, Yeri? Pues, ya saben que, pues, compartirlo con ustedes, que me toca hacer los mejores momentos, pues, con las mejores personas, ¿no? Que son ustedes y todos los demás. Gracias. No a ti, Yeri. Oye, ¿cuánto te invitaste un montón? Ya, órale, acá fuera. ¿Quién es donde hay allá fuera? Dale, Mata, pues, de nuevo, felicidades y un gusto verte ya finalizando tu maestría. Ya te voy a llamar máster. De hecho, lo llamé máster al Arturo hace rato y me dice, sí, tú, ingeniero. ¿O qué? ¿Hiciste el examen, Diborio? ¿Todavía no? El cerrado solamente, me falta el abierto, Arturo. Bueno, sí, todavía casi. Perdóname por llamarte ingeniero, Arturo. No, eso no estoy. Está bien. Bueno, cuídense mucho, amigos. Igualmente, gracias. Liborio, Liborio, ¿cuándo, Liborio? Pues, estoy también esperando algunos trámites. Mira, que a mí me atoraron un año, pero por hacerme la cansada y en control escolar. Entonces, meta la expresión, amigo, porque no sabes cómo son los burócratas de ahí, del CEPI. Bueno, gracias por la recomendación. Manuel, también, ahí, estamos viendo. Muchas ganas, amigo. Lo que necesites, ¿eh? Este, sabes que aquí andamos. Bueno, para todos. ¿Va? Claro. Sale. Sale, pues. Gracias. Gracias, Liborio. Cuídate. José Luis. ¿Qué pasó, mi Danone? ¿Cómo andás? Bien. Muy contento. Bueno, gracias, amigo. Gracias por compartir con nosotros este...